hola amigos de youtube es que tal bienvenido a este canal no olvides de suscribirte y comparte este vídeo a otra persona si es posible en este vídeo vamos a comentar sobre algunos errores que comete algunos será mi quiero al momento de trabajar quédate viendo este vídeo hasta el final porque este vídeo es bueno para usted que está pegando cerámica vamos con alguno vámonos con el error número uno que comete algunos pisero o será mi quiero al momento de trabajar primero dejando las paredes sucio al momento de trabajar o se va bien dejando la cerámica sucia dejando la cerámica sucia al momento de trabajar error número 2 que traje algunos pisero al momento de trabajar es no controlar la junta de la cerámica dejando todas todas las juntas de la cerámica sucia y con un nivel diferente con diferentes tipos de separadores separadores con diferentes errores número 3 que traje algunos pisero al momento de trabajar es pegando una cerámica pegando la cerámica encima de una paredes con pintura pegando una cerámica pegando una paredes que tiene pintura sin picotear las paredes con un piquete con un piquete es un error que comete algunos de los pisero al momento en el momento de trabajar error número 4 que traje los pisero en el momento de trabajar es echar las cinco puntitas de micra al para pegar la losa en la paredes es un fallo que comete mucho de los pisero porque muchas veces esta cerámica tiene la posibilidad de romperse fácil fácilmente así que por favor si usted ha cometido uno de esos errores por favor trata de no vuelve a hacerlo otra vez porque eso te puede traer una consecuencia en tu trabajo usted puede perder tu trabajo y tu trabajo no va a tener la garantía por favor no olvides suscribirte a este canal y déjanos tus comentarios nuestra prioridad es trabajar y enseñarte a trabajar comparte este vídeo y suscríbete a mi canal porque cada semana vamos teniendo un vídeo nuevos nos vemos en la próxima clase